Lexus con quien pasamos mucho tiempo el año pasado en Brasil, en España, en Los Ángeles, aquí está el RC500H, la versión híbrida del super auto deportivo y la parrilla tan controversial, que llama la atención sin duda a todo el mundo que lo ve, aquí vemos una edición especial Sriracha, Lexus prometió no ser aburrido más nunca y lo está cumpliendo con estas ediciones especiales de autos en color muy atrevido, aquí la parrilla tiene el marco en verde imitando la botella, esa salsa picante que se llama Sriracha, también tiene luz interior en verde para completar el look, la pintura como pueden alcanzar a ver tiene partes metálicas que imitan a la salsa picante. ¡Él NO! 2 3 4 5 6 6 7 7